Cromi contra Cromi Bien Vamos a le ponemos como stunner a Gaslow Diga al panda Al pandita Stitches Stitches sirve con el Con el gancho lo stunner Y bala se agarra el ultimate Lo malo de Chen es de que Yo tambien Y despues solo Se va asi como que Se le dan vuelando por otro lado El chiste del panda es darle cuando empieza a tomar agua Cuando empieza a tomar agua si lo stunneras Ahi es donde se muere Eso eso O lo ignoras porque Si no lo puedes stunner no lo vas a matar No se puede jalar a Sagar o O el gordito Las no van Si digamos que no tienen mucho daño De DPS Oye pero si puedes agarrar mejor agarra Cromi Porque se queda quieta en la que dispara Entonces hay medio la puedes Y tiene poquita vida Si tambien A probar El primer juego en los dos equipos El primer juego en año sin samuro en los dos equipos Ya no esta lento Ya no esta lento Ah ya se pasa si ya no lo sabia Activas el 1 o algo asi Ya con eso jalas al siguiente Ah mira que bueno Nunca lo ocupo porque ahi El que se queda en peligro hay que mara Que se joda por boludo Se pudra Es que buena la etapa de revista de Condorito de Stranger Plop Ah de Stranger si Y ese es el arte de Condorito de estos días Porque me acuerdo que antes era choco pero no tanto Stranger Plop Es que ya son muchas administraciones despues ticos Mis primos las compran Todas las semanas cada vez que salia una las compran Tenia los libros de obra Todo eso Que salia como una vez al año Re fanatico Como mi mamá era dentista asi creciendo Ella siempre compraba Paquines y revistas asi Condorito y todo eso Para el consultorio porque Era dentista de niños mas que nada Ah mira Entonces siempre tenia algo en la casa ¿Te pusieron frenos tico? Ah no no Tuve suerte en ese sentido Que mis hermanos si todos con frenos Y yo perfecto Ah A poco no doy miedo en mi Montura Montura asesina Muy bien el miel muy bien el miel Jajajaja Que tu es al centro para variar o O nos repartimos Eh vayamos al centro Y de ahi nos repartimos Y morimos todo Jajajaja La masa de cróminos Mega kill Jajajaja Hola soy alguien que no tiene proteccion Donde Ahi viene Chen Viene un Chen Viene un Chen Hola Chen Ah hay una crómino Alguien ayude me top Ven Yo voy abajo No voy arriba No voy arriba Quiero matar a Zagarra Ven para aca Zagarra Ven para aca Zagarra Ah no Auxilio Auxilio Aquí el chiste es no me pasen la bola Ay Jajajaja El gato es estimado yo Ah no le pego a nada Corra muy No Mm Huuu Org Ooy Cain Cain ¡Oh! ¡Prepare yourselves for the slaughter! ¡Oh! 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 ¡No te rompen! ¡Ahh! Oye, se rompen el creep y se agarra Fácil, movió justo Ayuda Si pueden romper el creep y se agarra porque nos ven Buena, escapen, escapen Muy bien por su vida Te sigue todavía, te sigue No importa, yo te hago bodyblock para que mueras Ya, ya, ya Ya lo espanté Eh, voy al, uy Voy a dar abajo Uy, se salvó de pedo Ayuda Por arriba está, por el relojito Está el relojito Si pasabas por arriba te perseguí Capaz que zafabas Tampoco les quería dejar el campamento Tampoco les quería dejar el campamento No, chen Chen Debe disparar justo No, chen No, chen Quen ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Sagara! ¡Sagara! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! Eh... ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Me lo sacaste! ¡Buena! ¡Buena! ¿Quieren ir por el campamento mientras están estos? ¡Ah, voy! ¡Ah, chen! ¡Ah, chen! ¡Bueno! ¡Están con dos menos! Me quedé sin mana ¡Ahí vuelvo! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Aca quieren hacer este campamento o no? ¡Dale, perro! ¡Voy, voy, voy! ¡Jijijijiji! ¡Jajaja! 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 Jajaja! y le falle por una mierda y le falle por otra vez y le falle por otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, casi muere A ver che Cuidado Cuidado y Swift Bueno, luego Swift No, si se vio 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 Uy, putz Central Llegó a morir Allá voy dijo Y allá fue Y allá fue No muere Ah, se salvo che Vamos hagamos esto pues ¿Es que estamos aquí? ¿Qué? No, si. No, si. No, si, no. No, si, no. No, si se vio No, no. No, no. ¡Hola, pues! ¡Jejejeje! ¡Yes! ¡Yes! A ver, gordito. ¡Ajajajaj! ¡Ajajaj! 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 ¡Retirada! Se ve que está jugando a otro juego. Es que vi que todo lo tenia en viaje con todas las vivas Ah ya escapo por donde me pueden ver Ahí voy por mercenarios Creo que van al de ellos En el campo de ellos No me has cuidado con grummy Y de aquí yo estaba chen Ay mira el vienes Ah como salgo No estaba como un stoppable Me golpean A ver tu gordito vas a morir con más pera Uy se esta ruta agarra de milagro Voy a ir por un traguito Porque me duele todo Y luego voy por ese de aca A ver Creo que hay un patrón ¡Estoy listo! ¡Un Shrine gathers poder! ¡Lo vas a tomar por mí! Ahí bajó Yo creo que con ese ya... Ya vamos a poder ganar Con este me voy a tener Acá viene Chromie por abajo ¡Sálvame! ¡Muere! ¡Tran! ¡Uuuu! ¡Violaaaaa! ¡Sarv! ¡Ah! No hay fuente aquí Me hizo acercarme a un gordito ¡Ah! Mira un gordito ¡Ay no! ¡Gordito! ¡Malo! ¡Muerto! ¡Bieeen! ¡Ay wey! Hay que no nos maten ahorita que... Que estaría pero así podrían ganar ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Qué es todo el creep? No hace nada ¡Es por no dormir! ¡Ah! ¡Como le digo este trano! ¡Aaajajaja! ¡Es que los ya no me lleven! ¡Giigi! ¿Los aplastamos? ¡Giigi! Sí Si ¡Dalme tierre por favor de la troneta! ¡Aplastados! ¡VP! ¡Ah! ¡Muerto! El Cromi del otro equipo Eh, la Cromi no está Yo que asumo dancia Voto, voto para mi ¿Qué pasó, Alan? Tienes que echar más ganas Tu reporte de desempeño Vamos a ver cómo está Sí, Alan, soy el único ahí que no Es que morir un frío de las sesiones Es que es que esa bala es aguada ¿Qué nos dio? Team Experience, 88, win bonus, win of the day, bonus holiday, play with friends, party size De todo lo tenemos Play with friends, party size, team experience, win bonus, bonus holiday Por tío simpático más no poder Mejor peinado Traje de noche Por ropa interior provocativa Voy a recetar rápidamente Ok Ok Qué nos va a ir Tiene que ser Y no puede ver Que se fije Que se fije Que se fije